Mi querido Jorge Corral, ahora te la devuelvo, aquí te tengo a Ernesto Pérez Acosta, que te mando un cordial saludo. Mi estimado George, ¿cómo estás? Me da gusto haberte visto ayer. Tengo un rato que no te saludo, sé que estás muy bien. Como siempre, me da mucho gusto verte. Que me invites a Mazatlán a comer unos buenos camarones, que tengo años que no me los disfruto. Están cerca, pueden irte hasta nadando. Estoy esperando que me invites, mi estimado Jorge, y acá no necesitas invitación, aquí tienes tu casa también. Eso, eso. Y te mando un gran abrazo, mi Jorge. Sabes que te quiero mucho como amigo y por ahí no dudes que te caigo pronto. Y gracias a los dos, Jorge Corral en Mazatlán y Ernesto Pérez Acosta aquí en Los Cabos. Gracias, gracias, mi doc. Hasta luego.